¿El nombre es tuyo? Lepido Dígame Lepido ¿Qué fue lo que le pasó en tu casa? Fueron el domingo o la madrugada Me parquieron la seguridad de una cocina Se llevaron 12 calderos de distintos tamaños Sí, calderos en buena posición nuevos Como 12 cucharones también ¿Primera vez que pasa eso en tu casa? Primera vez que pasa, sí Pero han pasado cerca, pegaditos en la casa Mi pareja no había podido penetrar la casa Porque hay mucha seguridad Pero parece que se vieron la idea De cómo brincaron una alambrada Se pasaron, no portando lámina Si no se pasaron por encima de los alambres Ok, alrededor de su casa ya han pasado más casas Sí, al mismo frente Un día intentaron meterse Y me llevaron una manguera que había nueva Pero yo sentí algo sospechoso y me lo traté de levantar Entonces la esposa mía sintió y me dijo ¿Para dónde tú vas? Yo dije ¿Parte qué te pongo aquí? Y me sintieron, salieron Me dejaron una manguera en un solar que yo tengo sembrado Yucayala ¿Usted cree que son dominicanos o aquí? No, eso es cuestión de italianos Aquí hay una invasión de italianos Que si las autoridades no toman cartas del asunto El país se va a ver involucrado en algo que va a ser vegozoso ¿A qué hora usted se dio cuenta de este robo? O de madrugadita que la esposa mía se levantó Entra y levanta A las 4 de la mañana Y yo me levanto a esa hora también Pues yo siempre voy al trabajo De locos puros ¿Usted se dio cuenta de la ausencia de los calderos? Seguido la esposa me llamó Y nos acabaron Se llevaron todos los calderos Ellos se arrajaron una puerta Un candado Le quitaron la Lo desprendieron el candado Sí Pues solamente pegaron No, no Pues coitado no Si no le prendieron el candado Ok, ¿ya puso usted la denuncia? Sí, la puso con la policía Ve que va a ser ¿Eso fue dónde? En 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 Barrio 27 En Barrio 27 ¿Me dio su nombre? No, no, no tiene nada Gracias, Lesslie Gracias ¡Gracias!